¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar un saludo en GTA? ¿Tienes que mencionemos un playcui primero? ¿Hacemos un playcui, señores? Hay mucha gente parecita ¿Pero qué playcui hago la gran pregunta, no? ¿Adivina 30 personajes de anime? Naruto, Kimenso, Yaibe, etc. Uh, buenísimo Bueno, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Este me gusta ¿Vamos a adivinar personajes de anime, señores y señores? ¿Adivina personajes de anime? En rompecabezas Ay, yo con los nombres soy malísima Jiren O no, Jiren Sí, sí, sí Es Jiren, ¿no? O sea, si quieres Jiren, pero es Jiren Vamos, Marín, poné a práctica los nombres, por favor te lo pido Sí, 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 ya voy a pedir Bueno, tengo que verlo Eh, Luffy Luffy Monkey, o Monkey Luffy, no sé cómo carajo el orden Pero te aprendiste el nombre del otro día, ¿no? Cuando vi... Oye, ¿sí? No lo sabía No lo sabía Bueno, boludo, pero... Te ponen todos los... Boruto Naruto este ¿Qué tiene diferencia entre Naruto y Boruto? Boruto el hijo Boruto el hijo Ah, Boruto el hijo Creo que el hijo Bueno A ver ¡Boludo! Muy fácil Goku de Super Nos dieron permiso de pelear Yo ya estoy preparado Yo también Ah, usted no escucha, boludo No importa Ah, cambio Meliodas, Meliodas ¿Qué carajo es Meliodas? De los siete pecados capitales De los siete pecados capitales Ah, bueno, bueno Dejamos solos, Marielu Vamos a que juegue ella nomás No Todavía que me hice uno, vean Me diodas Pero, ¿y qué pecados es él? Ok Ah, le pongo unos giros, pero no sé cómo se llama Sí, ¿cómo que se llama? Deku ¿Es así? ¿Cómo se llama? Curiados Díganmelo en el chat Deku Deku, viste? Uy, ya Ah, tan... Hay una espoleta ¡Gordo! ¿Qué vivi? Me está apoyando Bueno, cerra los ojos, cerra los ojos No, 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 no Este es... Sas... Sasuke Sasuke ¿De qué anime es eso? Naruto, una Ah, por eso lo sé Es Sasuke, grande encima Este no es el de... Ay, ¿es el que es detective? Detective Conan, boludo. No, boludo. No sé. ¿Cómo se llama este? Chad, ¿quién es este culiao? Yami. Yami. ¿Qué carajo es Yami? Este no lo tengo. Ya ni me lo sé. Yo tampoco. Yami. No, este ya no me da ni idea. Es de Black Covers. Este también es de Cosmo. ¿De Pecados? De Giro. ¿Cómo es? ¿Vos con el Giro? Ajá. ¿Quién es este? Baku. Ah, bueno. Pero ustedes saben de una banda, culado. No me gustan los ojos. Todos negros. Está bueno. La impresión es que está buena. Tienes mano de granadas. Ese tenés que ver de una vez. Ay. Él sabe. La de Sao. No. De los pecados. De los pecados capitales. Es la madre del boludo. Es todo lo que sabe, boludo. Y haz una. Y haz una, neguitos. No. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es muy preventivo. ¿Lo vimos? ¿Vos lo viste? Tengo miedo. Pará. No. No pongas esa cara. No lo viste. Cerrá los ojos. Ay, no. ¿Qué? ¿Es de Tanjiro? Creo que sí. Si no me estoy equivocando. No, no. No, no es de Tanjiro. Es de Black Clover, dicen. Ay, pensé que era la otra, boludo. Es fácil. Me asusté. Ahí está. Tengo miedo. Pero qué verga. Me pusieron pleno de lo malo. También. ¿Y sí? De Coso, que no lo viste. ¿De qué? Esta es la que tira pelotita. ¿Cómo sabes vos de Boku no Giro, pelatuda? Porque lo vi. Eso. Pero no me acuerdo los nombres porque soy muy mala. Uraraca. Chato, boludo. Se la saben todas los Bibi. Sí. Entonces yo pongo el contra y eso lo animé, boludo. Ven, que tal. Son todos iguales, boludo. Cambio el pelo, son todos iguales. Ay, te juro. Eso siempre me pasó. Para mí yo los veo todos iguales estos. Perdón. No, porque esta cara de Vegeta, boludo. Qué feo de un aletron super, boludo. Mirá que era Vegeta Majin, culiado. El mejor Vegeta del puto mundo. Me infasto, boludo. ¿Y este quién es? El papá de Elsa o el papá de Tarzan. No, es otro de los pecados, me parece. Si lo estoy playando, o no. Yo no sé de pecados, sord de mierda. A ver. Escanor. Chuy, venlo. ¿Cuánto domines tiene este Escanor? ¿Está en bola? Ah, dice pertenezco a los pecados capitales. ¿Este es el pecado de qué? Pecado del orgullo. Pero este no lo vi. Tengo que mirar la última temporada. Escanor. No me lo acuerdo. Goku fue hace cuatro. Para mí, de todos los diseños de Goku que existen, el mejor es este. ¿Cómo me encantaba el diseño de Goku fue hace cuatro? Me encanta, culiado. Trunks, de vuelta, de plastilina, boludo, en super. Y lo que me molesta es que Dragon Ball Z está hecho en los 90, culiado. Y esto está hecho en pleno año 2022. Tendría que ser infinitamente superior. Pero infinitamente superior. Asuna. No, este es de One Piece. La novia de Luffy. ¿Es? Sí, Nami. Nami. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Lo voy a ver yo. Yo quiero que me haga así también. Asuna. ¿No? No, no sé. A algún momento le voy a pegar. Pero mira, usa tu collar, Marín. Este, el de trolita que usas vos. Marín Kitawa. ¿Qué un carajo, Marín Kitawa? Él, este es de Naruto. Naruto naranja. Según si esto fuera Dragon Ball Z, sería Orange Naruto. O no, Naruto Emo, porque tiene muchos peines y cosas. Pain. Pain. Pain, sí, supongo que. ¿Qué un pinchilón es Pain? O ya entendí que es Pain, chicos. Pero no sé, es de Naruto. Es malo, ¿no? Gohan. Gohan definitivo encima. Qué buen personaje este, ¿eh? ¿Cuántos hay diferentes, boludo? Y tengo las transformaciones. ¿Gohan definitivo no tenía un mechón? No me jodas, boludo. No me jodas, boludo. Gohan definitivo tiene un mechón. La reputa que te parió. ¿Sí es? Para mí sí es, boludo. Si te apetás vestido igual. ¿Por qué me lo cambian? ¿Qué hijo de puta que son? Mirá. Pero es el Gohan de Super, entonces no es. Le corté. Y le hicieron un frentón. O sea, no tenía tanta frente. Está Mariel ahora, boludo. Buenísimo. Gohan con gel, culado. Boruto. No, no es Boruto. Sí, puede ser, ¿eh? No, yo digo Boruto. Puede ser el hijo de Naruto. Sí, puede ser, puede ser. Porque es muy parecido. Minato. ¿Quién pinchila es Minato, culado? ¿Quién es, boludo? Minato. Naruto pelo largo, boludo. ¿Quién es Minato? El papá. Bulma, chiquita perra. Esta, boludo, parece rica en la peli. Y, posta, le hacen una alta boobie y un alto culo, boludo, pero fuerte. De Naruto esta también. Y es Hinata. No, pete, pibe muy pelotudo. No, no es Hinata. Naomi. Katerin. María. Rin. Ay, casi. Ataque Shinya. Ah, con este compasito con Ahaya. Ah, Giyu Tomioka. Este es el próximo que se muere. ¿Cuándo cerrás el orto, pelotudo de mierda? No, Mentira, Mentira, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Te queremos, Giyu. Ah, Asuna. Tiene el pincho lleno con Asuna. Ariel. Kuchina. Kuchina, muy bien. ¿No? ¿Tiene mamá? Mamá, mi vida. Kuchina, digo. No, está China, ¿sabes? Uy, se calentó. No, Medusa. No, Sedusa. Otro de Naruto, pero qué fanático, son un cuñado. El abuelo de Naruto, si todos son familiares de Naruto. Tiene el pelo como él, el boludo de mío en color, pero no, que es más esteñido. ¿Quién es este? Kuchina. ¿Killer B? ¿Quién es Killer B, boludo? Buenísimo, Killer B, boludo. ¡Ah, Android 17! O también el maestro de los pilares. Qué tarado. Es igual, es igual. Sí, no, es que era su vida pasada, boludo. Es hermano. O el hermano. Mirá, es igual. ¡Es igual! Nomás que no le quemaron los ojos, boludo. Pero es igual. A ver. Uh, Bardock. ¿Qué Bardock se armó? Dios mío. No se ríe. Por lo que quisiera, al menos una vez en mi vida, preservar algo. ¡Asuna! No. La de Pecados Capitales. Ay, qué onda, María es. Lucy, pero... No sé, no sé de qué anime es. Pero mirá los Zenitsu de Lucy. ¿De qué anime es? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este es... Pará. Es uno de Naruto. No es Gaara. Es... No vas a ver porque es pregunta bono. Ay, segunda pregunta bono. ¿Quién es este? Ah, bueno, el chat. ¿Chat? ¡Ovito! ¡Ovito! Chupame el ovito. Chupame un ovito. Chupame un ovito a todos.